Vamos a Cream Field, ya estamos listas, está la Moni, está mi prima la Belé, a ver maquillaje se ve súper mal, pero no importa, la luz se ve más sur, la luz, a ver Moni, yo hice algo de las promes, los labios se me fallan, que está usándolo, strawberry creo que se llama, velveteen, daylight, algo de berry, pero es como naranja, yo estoy usando maquillaje y yo estoy así, la veo getting ready, que no termino muy bien, y ahora voy a intentar grabar vlog con el celular, así ya, nos vamos, chao, vamos súper atrasa Vamos en camino, nos vamos, estamos en frente, ahí están las Moni, vamos súper tarde, son 20 para las 9, pero no importa, no te estoy grabando con eso, no importa Aquí vamos, haciendo las pilas, vamos a empezar a Cream Field, ya, una pila Llegamos con tiempo como, como 10.200 pilas, cuesta mucho, pero valdrá la pena, vamos, vamos que se puede, junto a que entremos de la 11, vamos, ya vamos tirando, queda menos, se va igual una larga caminata, vamos, ya, vaya, si queda menos, pero, si quedamos, ¡Ya ha entrado! ¡Ah! ¡Has entrado! ¡Has entrado! ¡Has entrado! ¡Has entrado! ¡Has entrado! ¿Por qué se ven a las caras? Bueno, a buscar lupa, voy a decir algo. Me va súper brillante, bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Estamos entrando! Estaba como una hora cada vez por acá. ¡Buencillo! ¡Hola! ¡Ya te estamos! ¡Mejor! ¡Te amo! ¡Surelio! 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 ¡Egredo para la gente en sur! ¡Bien! 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 Estar a punto de vivir una experiencia nunca antes vista Obvucha de placer Obvucha a los sentidos Usina de emoción ¡Bien! ¡Listos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¿Cómo estamos? Este rostro, Belén Nos quedan 4 horas todavía Está, os falla acá pasando Ahí está, esta es como la... La zona de descanso ¡Nos quedan 4 horas! ¡Ahhh! ¡No, muy poco! Ya vemos una llena ¡Ahhh! 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 ¡Gansola! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¿Cómo ha estado? ¡Vamos! 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 ¡No se puede respirar! ¡No se puede respirar! ¡No se está yendo! ¡Asegurarnos la cuenta para Martin Carric! ¡No puedo! ¡Ehh! ¡Chimpfil! ¡Estamos cubriendo acá el Krimpil! ¡Un saludo a mi Mavi! ¡Eso saludo! ¡Y ahora viene Martin Carric! ¡Uno de los más esperados del Krimpil! ¡Vamos a grabar ahí el final! ¡Hace un calor! ¡Viene! ¡No se puede su calor que hace acá! ¡Pero vamos a empezar! ¡Más internacional! ¡Más internacional! Salamonis Salamonis y hoy ya nos vamos a descansar y yo tengo clase mañana a dormir 2 horas después de caminar como 10 minutos 15 minutos por fin llegamos al estacionamiento todavía no llegamos al auto no, ahora tenemos que buscar el auto por fin estamos en casita la cara de destroza que tengo y ahora estamos comiendo porque tenemos mucha hambre y guardarte pues estamos de la 8 sin comer guau que yo de andas que es sin comer esta es la moni me hizo este es el super outfit que nunca mostre un vestido, es el vestido de Shoyes y llevo todos esta es la monita con Shoyes Shoyes y ese fue nuestro outfit y ese fue el vlog y espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau chau chau